¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo de Remusichi Extraction interesante Porque amigos y amigas, hoy vamos a jugar en la mayor dificultad que podemos jugar en este juego Así que nos vamos a ir para la zona del motel Porque amigos y amigas, esta zona es la más difícil Como bien podéis ver ahí, nivel de amenaza crítico Este nivel de amenaza es el base de la zona Es el base de cada mapa que vamos a jugar en el día de hoy Solo vamos a jugar un mapa, por supuesto Pero aparte, le vamos a poner la mayor dificultad que hay en el juego Que es en este caso crítico Es decir, tenemos en este caso la zona que es nivel de amenaza crítica Más el nivel, en este caso, de dificultad que nosotros también le vamos a poner el crítico Así que son doble dificultad Doble dificultad más tocha del juego No hay dificultad más alta que estas Así que del tirón, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ir para la zona de Sierra ¿Por qué no? Vamos a ir para la zona de Sierra Así que amigos y amigas, le damos a crítico Y ahora sí que sí, preparamos la misión Y vamos a empezar la partida, amigos y amigas Así que nada, vamos a ver qué tal sale Vamos a ver cómo va Yo sinceramente creo que me voy a poner a un dock La verdad, porque esponjea muchísimo Vale, no son puntos, no son zonas muy... Muy complicadas La del punto caliente me da un poquito de miedo La del escáner serial, la verdad Es la más complicada de las... De las tres Pero bueno, veremos a ver cómo va Amigos y amigas, ya sabéis que bueno La ranked, por ejemplo, también son al nivel máximo No se puede jugar a otra dificultad que no sea en crítico Así que más o menos ya sabemos cómo va a ir esto, ¿no? Así que yo creo que 100% nos vamos a poner... Bueno, un vigil no estaría mal, ¿eh, gente? Un vigil no estaría mal Pero yo creo que nos vamos a poner un dock, amigos y amigas Que nos podemos chutar un montón de veces No vamos a morir Ya te lo digo yo Porque tengo un montón de... Tengo un montón de chutes para pegarme Así que chavales Vamos a darle caña del tirón Como digo, jugando a la mayor dificultad De nuevo sitio de Extraction Doble crítico El nivel de amenaza en este caso De lo que es la zona De lo que son los tres mapas Y aparte La dificultad que nosotros le hemos puesto Por ejemplo, en Alaska O en... Bueno, en las primeras zonas El nivel de dificultad es 2 o 1 ¿Vale? Es a lo que me refiero Así que chavales Vamos a ver qué podemos hacer Va Eh, sinceramente Yo creo que le voy a bajar un poquito el volumen al juego, ¿eh? Yo creo Mira, ya tenemos un mole por ahí Ya tenemos un mole por ahí, gente Vale, vamos al lío, va Ya tenemos un mole por aquí Vamos a ver Va a ser... Va a ser mole, ¿eh? Al que vamos a tener que... Sí Mira lo que está por ahí Va a ser... Bueno, encima con mutación parasitaria Eh... De emocionado corrosivo Bueno, me encanta, la verdad Vale, yo creo que Al que vamos a tener que pegar el cuchillazo Va a ser a mole ¿Dónde está mole? ¿Dónde está, tío? ¿Está aquí abajo? Ah, míralo Vale ¿No eres tú? ¿En serio? Hostia, pues... No nos sirve de nada hacer esto, amigos La verdad Bueno, a ver Para la gente que no sepa Este tipo de dificultades Sobre todo, pues, lo que... Lo que aumenta la dificultad Es en este caso Las arqueas, ¿vale? Ya no vamos a ver casi bastajes Sino que principalmente Vamos a ver impelos Vamos a ver, eh... Tormentos Vamos a ver alfas Vamos a ver, eh... Moles Vamos a ver, pues, los arqueas Más difícil Eh... De matar Que hay en el juego, ¿no? Vale, una ericcia Perfecto Hay que meterle el cuchillo por la boca Me encanta Le cogemos la esta Y ya lo tendremos completado, amigos Me gusta Perfecto Este objetivo no es muy complicado Así que pasamos ya directamente A la siguiente zona No podemos quedar a farmear Porque, bueno, ya sabes lo que pasa Y sinceramente Tengo bastante, bastante miedo Si me quedo aquí a farmear El poder morir fácilmente Vamos a coger esta munición Perfecto ¿Cuántos chutes tengo con Doc? Cinco chutes Me encanta Vale Cinco chutes Que cada uno son 30 A mí me parecía que Rock Que Rock, digo Que Doc Está bastante, bastante roto La verdad Es un personaje que está Bastante, bastante Hostia Bueno, voy a matarte Porque me hace ilusión Voy a matarte Porque me hace ilusión Perfecto Matamos a Molly Que hay aquí Y nos vamos Nos vamos Nos vamos ya A la siguiente zona La siguiente zona En este caso Es la del La inutilización Vale La columna está Rando Perfecto Vale Pues vamos a ir del tirón ¿Eh, gente? Vamos a coger el artefacto este Y vamos a ir a colocarlo Del tirón Porque, bueno Solo Q Solamente tienes que ir a colocar uno Así que bastante, bastante nice Bueno Si creéis que de verdad Pensáis que esto es fácil O lo que sea Yo os recomiendo Os incito a que vayáis Lo probéis Y realmente veáis Pues lo que es, ¿no? Vale, lo tenemos aquí El este Ok Vale Perfecto Pues vamos a coger esto Lo tenemos cerquita Eso es bueno Vale Vamos a matar a este Molly Que me va a dar por saco Perfecto Nice Vale Me gusta De momento no nos han tocado, ¿eh? Eso es algo bastante, bastante bueno La verdad Eso es algo bastante, bastante bueno Como digo Si creéis Si creéis O pensáis Que es bastante, bastante fácil Pues como digo Sencito que vayáis a probarlo Porque de fácil tiene poco La verdad De fácil tiene bastante, bastante poco Una vez que tienes ya Dominado el juego y tal Pues sí que te puedo comprar Que lo veas fácil Pero sí que es cierto De que Si acabas de empezar a jugar O llevas poco tiempo jugando Es bastante, bastante complicado Que Que Bueno, te puedas llegar a pasar esto Perfecto ¿Sabes? Tipo Sin recibir punto de vida Sin hacer absolutamente nada ¿Ves? Mira, ya me han pegado a mí ¡Hostia! ¿Vale? No sé si me complica Lo que tenéis que tener muy en cuenta En este juego, gente Es que cualquier bicho Cualquier arquea Os puede reventar el culo Tipo Os quita muchísima vida Así que no os confiéis Porque de verdad Cualquier arquea Hasta el más indefenso Os puede arruinar Lo que es la partida ¿Vale? Así que nada Vamos a volver por el mismo sitio Donde hemos ido Colocamos la este Y nos vamos ¿Vale? Y ya pasaríamos Al tercer objetivo Fíjate Lo estamos haciendo bastante, bastante rápido Bastante clean La verdad Solo me han dado un toque Y lo que os digo Ahora queda el objetivo más complicado Por así decirlo ¿Vale? Ahora queda el objetivo más complicado Esta zona ya la hemos limpiado antes Así que perfecto ¿Vale? No se está dando mucho por saco El mucilado corrosivo Así que bastante, bastante nice ¿Eso qué es? Munición Vamos a ir a pillar esa munición Por si acaso Aunque yo creo que 1400 palas No vamos a gastar Pero bueno Perfecto Vamos allá ¿Eso qué es? Habilidad Vale, si es habilidad ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a meterme un chute Y voy a Regenerarme la habilidad Free, ¿sabes? Tipo Sin ningún Percance Me encanta Vale, perfecto Pues nada Pues ya estamos a 200 de vida Ya sabéis que bueno La vida azul Realmente no es La vida original Que nosotros tenemos Pero ya me entendéis Tipo de hecho La vida azul La vamos La vamos perdiendo poco a poco Así que bastante nice Vale, perfecto Aquí vamos esto Me gusta Y vamos al punto caliente Amigos, amigas Esta es la zona más complicada Bajo mi punto de vista Yo creo Por mi experiencia Como jugador La verdad que creo que Este, que esta zona Este objetivo Es bastante, bastante complicado Así que vamos a ver Qué pasa Scanner serial Vamos allá Vale Es que realmente No me recomienda Pelear esto Realmente no me recomienda Pelear esto Hay que ver Dónde está esto La enfermería De Upbreak De Viga Qué grande Vale Fijaos Los paseos De la enfermería De Upbreak Cómo se parece Mira, fíjate Lo tenemos aquí ya Perfecto Vale Lo activamos Perfecto Vale Y ya nos detecta esto Perfecto Vamos a ir cerrando puertas Vale Porque no me gustaría A mí que me follasen el culo En esta La verdad Porque lo estamos haciendo perfecto Sinceramente Me molestaría perder Esta ronda Ahora mismo Hacemos un mole ahí Vamos a matarlo Antes de que Entrara al punto Vale Joder Justo se va a meter Al puto punto En serio Buah Me pega Uff Vale Perfecto Vale Me pega mucho Vale Vale Nos vamos a meter ya Vamos a meternos ya Vamos a hacer Claro Esto de aquí Perfecto Nos metimos un shooter Vale Vale Vamos a aguantar ahora A las muy malas Tiramos flashes Es importante Para que no venga Putos impelos De mierda La verdad Como te revientan El puto culo Los impelos Necesito que no venga un mole Si viene un mole Me va a joder Vale Vale Perfecto Nos vamos Nos vamos Y ahora volvemos Dos moles Hostia puta Hostia puta Me follan Vale Oh Hostias Vale Nos vamos Nos vamos Nos cubrimos Y ahora salimos De hecho nos podríamos meter ya al punto Vamos a curarnos un poco Vale Esperamos Ostia Fijaos lo que Lo que Lo que se puede formar aquí Es una completa locura Es una completa barbaridad La verdad Fuera esta Activamos esto Y nos metemos Va Vale Perfecto Dos moles Tú la madre que me parió Tío Se me han juntado dos moles Tío Lo peor que podéis hacer es eso Que se os junten los moles Porque os revientan Tío Os revientan Si no tenéis flashes Os joden la vida La verdad Tenemos tres flashes No las podemos desperdiciar Mira un mole por ahí Vamos a aguantarle Dos moles Vale Hay que holdear esto Vale No pasa nada No me jodas Vale Nos vamos Voy a tirarle esto Vale No tengo flashes Gente Esto es una putada Me tendría que haber dejado una flash No tengo flashes Tío Esto Esto es una putada Para el último punto Esto es una completa locura ¿Cuántas Estas me quedan? Me quedan dos Vale Podemos aguantar Buah Es que viene por ahí un mole Tío No me lo puedo creer Dime que eso Buah Dios Eso me va a dar la partida Eso me va a dar la partida Completamente Eso me va a dar la partida Completamente Dios santo Y está a hablar En la esta Menos mal que no lo hemos cogido antes Menos mal que no lo hemos cogido antes Y vida aquí Perfecto Bueno pues ya está La verdad Yo creo que ya está Tenemos seis flashes Está perfecto Buah Se nos llega a complicar Y me cago en mi puta madre La verdad Yo creo que ya está Yo creo que con seis flashes Amigos esto se hace Así que bastante Bastante Está por aquí cerca el mole Pero bueno Aguantamos ya Hostia No he cerrado la puerta al final Vale No va a ser mal que a start A pagar flashes Que esto en suelo Pues la verdad Que se puede complicar Ahí viene un mole por ahí Viene otro mole por aquí Aguantamos Vale 80% Vale Ostias 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 Tres moles Ostias Tres moles Gente No me lo puedo creer Vale La extracción está ahí Perfecto Nos vamos Nos vamos Ostias Tres moles Gente La madre que me parió ¿Habéis visto lo que me acaba de pasar? Ostia puta Gente Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bueno Espera Espera Bueno Nos acabamos de quedar Encerrados Vale, vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos Vale, vale, nos vamos, nos vamos Vale Nos vamos, nos vamos Ya está, ya está Hay que dar cuidado porque ahora en la extracción Puede haber cositas, vamos a tapar la puerta Para que tarden en entrar Puto mucilado por el cielo, tío, es una mierda Nos vamos, nos vamos Putos sin pelos de mierda, loco Hostia puta, gente Dios Qué complicado es esto, de verdad, eh, no os hacéis una idea Lo complicado que es esto, tío Mirad todo el mucilado corbosebo que hay aquí, tío No vamos, no vamos ya, no vamos ya, no vamos ya Hostia, qué puto miedo acabo de pasar, gente Que por un momento me pensaba que se complicaba esto La madre que me parió, vete, 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 vete Vale, perfecto, no me lo puedo llegar a creer, chavales No me lo puedo llegar a creer, chavales La que se ha lidado en esta partida De mil moles, tío, de verdad No me lo puedo llegar a creer La cantidad de moles que se han llegado A juntar en esta partida, tío Qué completa barbaridad, gente No me lo puedo creer, tío Dios Bueno, chavales Aquí lo habéis visto No es nada fácil esto Dejarme un like, una suscripción Casi se nos complica Hemos salido a 54 de vida Bueno, el objetivo de Punto Caliente es muy complicado Para este tipo de misiones Para este tipo de zonas Y para este tipo de dificultades Así que bueno, espero que os haya molado el vídeo Un like, una suscripción se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Adiós, adiós Adiós, adiós Gracias por ver el video.